¿Cómo activar el bloqueo automático en iPhone 11? Si quieres activar el bloqueo automático y no sabes cómo lo puedes activar, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas activar el bloqueo automático. Lo primero que tienes que hacer es entrar dentro de la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, tienes que bajar hasta el apartado de pantalla y brillo. Entras en pantalla y brillo. Y aquí cuando estés en pantalla y brillo vas a bajar y aquí encontramos bloqueo automático. Le damos y simplemente vamos a seleccionar el tiempo que queremos para que salte, para que se active el bloqueo automático. Por ejemplo, cuando pasa un minuto. Y ahora mismo ya cuando pase un minuto sin utilizar el teléfono se bloquearía de manera automática. Hasta la próxima.